Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver por qué Laravel no utiliza simplemente el patrón MVC. Y es muy sencillo de entender cuando lleves tiempo trabajando con este framework. El patrón MVC al final simplemente tiene modelos, vistas y controladores, pero no tiene que tener nada más. Y Laravel no tiene modelos, vistas y controladores. Laravel tiene mucho más que esto. Tiene un sistema poderoso de rutas con cuatro tipos de rutas diferentes. Rutas para aplicación en tiempo real, rutas para consola, rutas para API y rutas para web. Tiene además un completo ecosistema que nos permite llevar a cabo cualquier funcionalidad en nuestro proyecto, como ya hemos visto anteriormente en el ecosistema de Laravel. Pero además tiene clases para validar formularios, tiene eventos para gestionar cosas que pasan en nuestra aplicación, ejecutar un evento en un momento determinado, por ejemplo cuando se registra un usuario, y a ese evento le vamos a poder añadir listeners. ¿Qué significa? Que vamos a poder escuchar ese evento con una o con diez clases, con las que nosotros queramos. Imagínate que se registra un usuario. Se registra el usuario y lo que queremos hacer es, primero enviarle un email con sus credenciales, diciéndole que ella puede acceder, y segundo enviarle otro email con un cupón de descuento. Pues podríamos crear dos listeners para primero enviar ese email y después enviar otro email. Esto no es un patrón MVC, esto es mucho más que un patrón MVC. También es cierto que Laravel utiliza modelos, y la palabra de MVC es modelo vista y controlador, pero si tú has trabajado con otros frameworks, sabrás que un modelo normalmente tiene muchísima lógica dentro de ese archivo. Y en Laravel cuando trabajes con estos archivos, verás que normalmente no vas a tener archivos que tengan más de 60 líneas, 70 líneas me atrevería a decir. Los modelos son siempre muy compactos y mantienen muy poca lógica. La faena, el trabajo grande, está hecho dentro de Laravel. Nosotros simplemente tenemos que utilizar los métodos que nos ofrecen. Pero además de esto, es que podemos aplicar nuestros propios patrones de diseño para poder llevar a cabo la aplicación a nuestras necesidades, hacer lo que necesitemos con ella. Por ejemplo, si nosotros queremos aislar el modelo de los controladores, directamente podríamos utilizar el patrón repositorio, curso que también vemos en la plataforma para aplicando el patrón repositorio, utilizando en este caso Eloquent, vamos a poder crear clases que van a representar todas las operaciones típicas para cualquier modelo de datos, para un post, para un curso, para un comentario, etc. Así vamos a poder extraer toda esta lógica. Y con esto, muchísimas cosas más. Laravel también nos ofrece la posibilidad de trabajar en el cliente con Vue o con Blade. Tenemos herramientas también para trabajar con React 10, para gestionar las interfaces, utilizando este poderoso framework JavaScript. Así que no es un modelo vista controlador, como muchos dicen, sino que es mucho más que eso. Tenemos un montón de herramientas, aquí las podemos ver, que satisfacen las necesidades de prácticamente cualquier proyecto web. Aquí lo que aplica al final es los conocimientos de cada desarrollador y la experiencia que tenga. Al final es eso. Si tú eres un desarrollador nuevo, seguramente te vas a dejar muchas cosas por el camino, que son esas cosas que yo estoy intentando explicar en este curso. Pero cuando lleves seis años desarrollando con Laravel, como yo llevo ahora, que llevo seis o siete, desde que empezó Laravel, desde la primera versión estoy trabajando con este framework, te darás cuenta de que al final eres tú y el framework simplemente te da una herramienta que tú vas a poder utilizar y cómo la utilices y la cantidad de recursos que tú saques o que aproveches de esta herramienta van a depender de ti y no dependen del framework. Si tú no conoces cómo trabaja, por ejemplo, los test de Laravel, no es culpa de Laravel que tú no los utilices. Otra cosa es que tú quieras utilizar tus propios test y quieras hacer las cosas a tu forma. Pero Laravel nos ofrece mucho más allá que un patrón MVC. Así que si alguna vez te preguntan si Laravel utiliza el patrón MVC, puedes decir con la boca bien llena que no utiliza el patrón MVC, que Laravel va mucho más allá de un patrón MVC.